Mientras tanto, en Palacio Nacional continuaron las conferencias para explicar a fondo los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos. Este día tocó el turno a los de secundaria y telesecundaria. Para el próximo ciclo escolar, los libros de texto gratuitos podrían tener las mejoras que maestros y maestras consideren pertinentes conforme los encuentren en su práctica cotidiana, señaló la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. Primero los vamos a aplicar. Se están aplicando y ahí se va viendo qué es lo que hace falta. Tenemos que tener una práctica cotidiana y buscaremos la forma de que los maestros y las maestras hagan llegar a la secretaría cuáles son las cosas que hay que mejorar. Y tendremos que ver cómo las adaptamos, cómo las incorporamos y será para el siguiente ciclo escolar que estén incorporadas. Este jueves, en la conferencia donde se revisan los contenidos de los libros de texto gratuitos para combatir la campaña negra, tocó el turno a los libros de secundaria. Docentes y expertos detallaron que serán seis libros por grado. Cuatro de ellos corresponden a los contenidos de los campos formativos como lenguajes y saberes y pensamiento científico, en los que se abordarán disciplinas como matemáticas, biología, física y química. La disciplina que se mantiene en los tres grados es matemáticas. Para el caso de primer grado se vincula con biología. Por favor, la siguiente. Para el segundo grado, dentro del mismo campo, saberes y pensamiento científico, ahora es matemáticas y física. También se presentaron los libros de telesecundaria, que se complementarán con videos a difundirse mediante la red EDUSAT, a la cual se están reconectando los teleplanteles. Para donde no tengamos acceso a internet, también se va a otorgar de un disco duro donde van a estar todos los materiales, los interactivos. Los libros de texto de secundaria están en proceso de distribución. Pero todavía nos falta una o dos semanas para tenerlos completamente en todos los estados. Sobre la controversia constitucional interpuesta por Coahuila para frenar la distribución de estos libros, dijo que la SEP aún no ha sido notificada, por lo que no hay impedimento jurídico para que los materiales sean distribuidos en todo el país. 11 Noticias, Judit Hernández.